Un símbolo de empatía y honestidad se puede replicar. Hace algunos días, Elizabeth Crisóstomo Caucho encontró 2.200 soles a los exteriores de una botica situada en Guayucachi y en vez de apoderarse del dinero, lo llevó hasta la comisaría, donde horas después se encontró a la propietaria. Ahora otra mujer sigue su ejemplo. El día de ayer, en horas de la tarde, la ciudadana Kelly May Tabrizillo, de 30 años, logró ubicar dentro del centro comercial de la Marrita Huanca una bolsa blanca, la cual contiene en su interior 6 billetes de 100 nuevos soles, haciendo entrega de este dinero al suboficial Jaime González Saliaga, de patrullaje a pie de esta unidad de tránsito. Y bueno, ambos han tratado de ubicar al propietario de dicho dinero, no siendo posible esta ubicación. Es así que se ha lacrado y se ha puesto en custodia la unidad de tránsito de su realidad en un momento de los 600 soles con la finalidad de poder difundir esta noticia y que el propietario se acerque a la unidad con la finalidad de poder hacer entrega. Este gesto ha sido replicado por la comerciante Kelly May Tabriceño, quien encontró 600 soles en el centro comercial Gabarrita Huanca. La mujer decidió dar aviso al personal policial de patrullaje, trasladando el dinero hasta la unidad de tránsito y seguridad vial en la comisaría de Huancayo, donde el día de hoy permanece y buscan a la propietaria de los billetes. Somos la unidad de tránsito sobrevivial, nos ubicamos en la comisaría de Huancayo, en la parte del fondo. Y bueno, soy el mayor fiel indígena del gobernante Castro, el dinero está en custodia de la comandante de guardia, así que la persona que pueda acreditar la propiedad de este dinero, acercarse a esta unidad para poder hacer las indagaciones y la posterior entrega. Bueno, claro que sí, se van a votar los medios con la finalidad de entrega, la persona correcta, vamos a ubicar las cámaras de seguridad del centro comercial de la Marlita Huanca, con la finalidad de poder identificar plenamente al propietario de dicho billete. Es así que se hace un llamado a la persona que está viajando esta suba o a aquellos ciudadanos que tengan conocimiento de que la persona esté reclamando este dinero, por favor acercarse a la unidad de tránsito y seguridad vial. Seis billetes de 100 soles estaban al interior de esta bolsa blanca. Un comerciante o una usuaria del lugar habrían hecho caer este dinero. Si usted es el propietario, acude a la comisaría de Huancayo, donde le harán la entrega del monto económico, comprobándose que usted es el propietario. Gracias por ver el video.